Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de sus amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno del licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y se hizo cortar tepilo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borra la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Cabernero voy de paso Dame un vaso de tu vino Que me quiero emborrachar Para dejar de pensar En este cruel destino Que me hiere sin cesar Cabernero Dame vino Del bueno Para olvidar Tu que a todos envenenas Con tu brebaje maldito Como quieres comprender Lo infinito de las penas Que da al morir un querer Acaso nada te apura Porque tienes la aventura De tener Una dulce compañera Que te espera Sin saber Que un día no lejano Se irá con rumbo al arcano Para nunca más volver Yo también tuve un amor Que fue grande Quizás tanto Y también sentí el encanto De una boca perfumada Que en la frente Y en los ojos Y en los labios Me besó Yo también tuve mi amada Pero ya no tengo nada Porque Dios me la quitó Ya ves que amargo el destino Que no cierre sin cesar Que no cierre sin cesar Tabernero Dame vino Del bueno Para olvidar Mozo Sírveme La copa rota Sírveme Que me destroza Esta piedra de obsesión Quiero sangrar gota a gota Nací condenado al precipicio Donde se pierden Las humanas galas Soy sin duda Autómata del vicio Y mi destino es fatal Ave sin alas ¿Quién cuando me muera Llevará mi sepulcro a una flor? Si he de morir como vivo Sin ventura y sin amor ¿Quién dolorido a mi tumba Irá su llanto a verter? Si vivo nadie me ha querido muerto ¿Quién me ha de querer? Y cuando yo haya muerto No me lloren a gritos No se vistan de negro Ni me alumbren con sirios Ni sometan a fúnebres honras Mi frígido cuerpo Ni tampoco me esculpan En mármol epitáfios Que yo no merezco Quiero solo una lágrima Que nacido en el pecho Humedezca los ojos De un amigo sincero Y que brote un suspiro Más liviano que el sépiro De alguna que se duele en secreto Y después Un pedazo de tierra Una cruz Y por Dios un recuerdo Yo que fui del amor Ave de paso Yo que fui mariposa De mil flores Hoy siento la nostalgia De tus brazos De aquellos tus ojazos De aquellos tus amores Ni cadenas Ni lágrimas Me ataron Más hoy quiero la calma Y el sosiego Perdona mi tardanza Te lo ruego Perdona el andariego Que hoy hoy te ofrece el corazón Hay ausencias Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra triunfó Mamémonos ahora Con la paz Que en otros tiempos Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz Ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas Mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio Dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Que no me vengan a ver Que mi muerte es solo mía No quiero caras de luto Ni subsuelos de alegría No quiero angustias y nervios Que tienen visos de prisa Quiero una muerte cabal Quiero una muerte vivida Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra triunfó Mamémonos ahora Con la paz Que en otros tiempos Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz Ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Amor Esta es la última vez Que te escribo Solamente para expresarte Lo que ya no puedo callar Esta es la voz De mi sentimiento Que ya no puedo ahogar Contigo viví momentos Maravillosos Aprendí El significado De la palabra Amor Pero todo fue como un sueño Un sueño del cual No quisiera despertar Pero la realidad es cruel Y dolorosa Y aunque me duela tanto La tengo que aceptar Pronto me di cuenta De tu engaño Buscaste en otro querer Lo que no te pude dar Que importa que mi vida Quede destrozada Vete Vete No me debes nada Algún día cicatrizará Mi herida Y veré un nuevo despertar Si Me has hecho mucho daño Pero a pesar de todo Te quiero Te quiero Te amo Te adoro Tal vez por ello Nunca te pregunté De tu pasado Y aunque todos Criticaban nuestro amor Sabía que lo nuestro Era lo más maravilloso No importaba Que ante los ojos De la gente Que nos juzgaba El habernos amado El habernos querido Era ya un cruel pecado Ahora vete Si Vete Llévate parte de mi vida Pobre tonta Te dejaste llevar Por el espejismo De una nueva realidad Pensaste tal vez Encontrar El nuevo sendero Que te conduciría A la verdadera felicidad Si en el pango Caes nuevamente Te darás cuenta Que no era lo que buscabas Te darás cuenta Que no era lo que querías Y tal vez Llorarás arrepentida Y estarás ansiosa Por volver Pero ya no podrás Ser lo mismo Dejaste destruido Mi pobre corazón Si ahora no aprendes La lección Que te brindó la vida No te reproches nada Fue el camino Que buscaste Y que no podrás cambiar Tu felicidad Quisiste buscar Porque feliz conmigo No fuiste Porque te quiero Porque te amo Busca lo que anhelas Y cuando lo hayas encontrado Deseo que para siempre Y ahora verdaderamente Seas muy feliz Gracias por ese amor incomprendido Gracias mi amor Siempre te amaré Adiós Con esto me despido En mi recuerdo Siempre te llevaré Tuyo para siempre Tu gran amor Me hacen más falta tus cartas Que la misma Vida mía Lo mejor morir sería Si algún día Me olvidaras Cuando llegan A mis manos Su lectura Me conmueve Y aunque sean Malas nuevas Escríbeme Escríbeme Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.